Está abierta a todo el país, la convocatoria se hace desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, este es un concurso, es torni, en poesía, lo organiza el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que es el Ministerio de Cultura de la Nación, así que bueno, estamos abocados para que todos los comodorenses que quieran participar en poesía, tanto escritores como escritoras lo puedan hacer, todas las bases de participación están en la página de cultura.gob.ar y los premios, la verdad que son atractivos, es hasta 150 mil pesos, así que invitamos a todos los comodorenses, escritoras y escritores, que por cierto y por suerte son muchísimos, para que puedan participar.